En el curso de estos días hemos estado conociendo qué ha pasado en este segundo año de la administración del gobierno del estado de Tlaxcala. Hoy saludo al director del Instituto de Beneficencia Pública del estado de Tlaxcala, Heriberto Flores, a quien le doy la bienvenida. Heriberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Justo saludable. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué importancia tiene? Porque, a ver, de repente en otros estados de la República Mexicana hablas del tema de la beneficencia pública como si se tratara de algo de cuarta o quinta importancia. En Tlaxcala no. En Tlaxcala el tema de la beneficencia pública tiene un tema muy, muy importante, socialmente muy importante. Cuéntame. Por supuesto, sí. La beneficencia pública en el estado, digo, a inicios de la administración de la licenciada Lorena Cuiar Cisneros, retoma todos los programas asistenciales en materia de salud para darles el auge que en este caso se requiere de acuerdo a las necesidades en el estado. Principalmente en la beneficencia se desarrollan programas integrales en beneficio del sector de la población más vulnerable, especialmente personas con discapacidad y personas de escasos recursos sin cobertura específica de seguridad social. En este caso, durante estos dos años en los que se retoma la administración, la beneficencia pública pasa de estar de los últimos lugares en número de acciones en materia de salud a pasar a los primeros tres lugares a nivel nacional, ya que existe, como lo mencionas, una beneficencia pública en cada estado de la República. Entonces, pues bueno, con el número de acciones y apoyos que se han dado en los últimos dos años, la beneficencia pasa a ser de los primeros lugares. En esta materia de salud, y creo que lo dices de manera muy clara, aquel tlaxcalteca que no tenía seguridad social a través de la beneficencia pública lograba los programas de salud. Hoy tienen el esquema IMSS-Bienestar. ¿Qué diferencias hay o qué colaboración hay entre las dos instancias? Por supuesto. Bueno, antes de pasar a este trabajo en conjunto que se desarrolla entre IMSS-Bienestar, Secretaría de Salud y Beneficencia Pública del Estado, los programas que compartimos. En este caso son programas destinados a personas con discapacidad, entre los cuales entregamos bastones, desde bastones, andaderas, sillas de ruedas, sillas de ruedas para personas con parálisis cerebral, tanto infantil como adultos. Y bueno, uno de los programas en los cuales colaboramos son los programas quirúrgicos hospitalarios. Entre ellos encontramos el programa de cirugía de cataratas. Es un programa en el cual la beneficencia pública aporta los insumos que se ocupan principalmente dentro del quirófano, como los lentes intraoculares. Es lo más caro. Es lo más caro, totalmente. Y los servicios de salud del Estado se encargan de dar las consultas del servicio de oftalmología, estudios preparatorios, el servicio de medicina interna y finalmente la cirugía, para que todo esto sea completamente gratuito para el beneficiario. Ese es uno de los programas que compartimos. ¿Qué otro programa, por ejemplo, en esta materia quirúrgica hospitalaria comparte? Sí, por el momento solo compartimos en este caso cirugía de cataratas. Probablemente el próximo año se aperture cirugías de prótesis de cadera internas y de rodilla también. Pero bueno, fuera de estas tenemos programas integrales, por ejemplo, el de auxiliares auditivos, en el cual se ofrecen estudios de audiometría, para justamente visualizar cuáles son las necesidades auditivas de cada usuario y eventualmente entregar un aparato auditivo de acuerdo a sus necesidades. Otro de estos programas integrales es el visual, que es lentes de armazón graduados. Se hace una evaluación, una valoración por parte de los optometristas para determinar la graduación exacta que requiere cada beneficiario para sus anteojos. Y hace unos días presentábamos aquí en el programa el nuevo hospital o la nueva sala de hemodinamia del estado de Tlaxcala. ¿Qué participación tienen ustedes en ella? Como tal, una participación solamente la canalización o focalización de usuarios que requieran el servicio, en este caso para la atención de enfermedades cardiovasculares. Importante mencionar que la nueva sala de hemodinamia en el estado de Tlaxcala es su única a nivel nacional, cuenta con tecnología de punta muy avanzada y que va a permitir atender el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares a todas aquellas personas que no tienen esta cobertura de seguridad social. Obviamente con esto aumenta su calidad de vida, la salud cardiovascular y principalmente la salud en general. ¿Qué proyectos vienen para el año 2024? ¿Qué es el tercer año de gobierno de la gobernadora Lorena Cuellar Cisnero? Sí, por supuesto. Como lo mencionamos, el gobierno de la licencia Lorena tiene como prioridad la atención al sector de la población de personas con discapacidad. En ese sentido es seguir promoviendo los programas asistenciales en materia de salud, aperturar nuevos programas quirúrgicos, hospitalarios, como lo mencionamos, prótesis de cadera y de rodilla internos y bueno, la gestión de proyectos especiales. Puedan ser camas hospitalarias, el equipamiento de hospitales, pero bueno, todos estos proyectos se trabajan en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado. Y finalmente, y esta es información útil para nuestros amigos en Tlaxcala, para formar parte de estos programas que opera la beneficencia pública del estado de Tlaxcala, hay que inscribirse, hay que estar, digamos, registrado. ¿Este proceso de inscripción se desarrolla todo el año? ¿Qué se necesita para poder inscribirse? Sí, claro. La apertura de la convocatoria es todo el año. Sí se trabaja bajo periodos muy específicos, naturalmente de forma trimestral. Se apertura la convocatoria a nivel estado a través de los enlaces que tenemos en cada uno de los municipios. Esto hace que estos programas lleguen a las comunidades más alejadas, a todas aquellas personas a las que naturalmente no llegan estos programas. Se tiene todo el año y lo único que necesitamos para que una persona sea beneficiaria son requisitos muy puntuales y muy básicos, como lo es la copia de su INE vigente, un comprobante de domicilio, su CURP y en algunos casos un dictamen médico, por ejemplo, para el programa quirúrgico o para algunas sillas de ruedas. Para el resto, los requisitos son realmente muy accesibles, muy flexibles. Le aprecio mucho la visita este día a Heriberto Flores. Él es el director de la Institución de Beneficencia Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Heriberto, gracias. Nos seguiremos viendo. Gracias, Juan Carlos. Un gusto. Buen día.